Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video en Roma, hoy es el segundo día y vamos a ver todo lo que vos nos va a esperar hoy Estoy muy emocionada, con flores muy lindas Tuvimos mucha suerte que nos hospedamos muy central Roma tiene dos estaciones del tren y una de ellas es Roma Terminal y ahí estábamos cerca, cerca del Museo Nacional Podíamos ir a pie a la ciudad antigua, entonces estuvimos muy felices todos los días recorriendo estas calles lindas, mirando florecitas Mira, aquí estamos en como un cementerio Sí, aquí con ruinas, bien bonito Emily se acabó de encontrar una amiga, así de casualidad Sí, nos encontramos en las calles de Roma Imagino que no encontrase una amiga por acá Uno anda así y se encuentra Ay, la gente también está haciendo turismo, aprovechando la semana de vacaciones Para conocer una nueva ciudad Ay, yo me voy a sentar aquí a mirar el paraíso, porque está muy lindo Roma es una ciudad muy hermosa Y relajante también Relajante, viene mucha gente, pero no encuentra lugares donde puede descansar Y mi hijo está parada brinconeando Y las iglesias en Roma son preciosas Uno encuentra muchas basílicas, muchos monumentos Roma es rica en historia, Roma es fascinante Roma es la ciudad eterna, la ciudad histórica, la ciudad de los gladiadores Roma tiene un legado histórico con toda su historia imperial Y el imperio romano, que fue uno de los más duraderos y poderosos de la historia Dejó esta ciudad divina Le dejó muchos monumentos O sea, esta ciudad es rica en arquitectura, en arte Caminar por sus calles es un regalo de Dios Las tiendas Todo lo que hay lindo para ver en esa ciudad es fascinante Vale la pena ir Y tanta historia del Coliseo Romano Y Roma también es una ciudad muy visitada Y uno cuando está en este lugar Donde tiene tanta historia Es un poco místico Uno saber que en este Coliseo pasaron cosas aterradoras Y también reconocer que en la antigüedad La arquitectura era fenomenal O sea, construían casi que para siempre Con piedra, con mármol, todo de buena calidad Que después de tantos siglos Uno todavía puede apreciar La magnitud de la arquitectura de aquel entonces Y yo fui muy feliz Viendo a mis hijos correr, divertirse Compartir con ellos esta linda experiencia De conocer esta linda ciudad De disfrutar de los lindos paisajes De ver esos monumentos históricos De aprender un poquito más de cultura Y Roma el próximo año va a estar de aniversario Así que por ese motivo Hay mucha remodelación Hay obras por todos lados Y esta ciudad también es muy visitada Nosotros no encontramos entradas para los días que estábamos En Roma no encontramos entradas para los museos Estaba todo lleno Y bueno, en eso sí me toca mejorar De que después me organice mejor Para poder entrar a los museos Pero de todas formas, aunque no pudimos entrar Disfrutamos mucho Tuvimos días de mucha calma Tuvimos días de mucha calma Encontramos restaurantes así en las plazas Con vistas hacia las ruinas También encontramos a Sara en Roma Que es uno de los centros comerciales de Sara Más grandes de Europa Así que mis hijas fueron muy felices Yo quise ser amable Y le compré a cada uno una pinta Así que por aquí estuvimos andar guiando Y yo me divertí mucho mirando a Emily Ella cómo se medía todo Primero yo la estaba buscando Yo, esa china, ¿dónde está? Y cuando la encontré Cuando la vi por allá de modelo Me hizo reír mucho mi hija tan linda Ella ahí miró todo Pero ella es muy Ella es muy comprensiva conmigo Me dijo, mamá, aquí está todo muy caro Está todo bonito, pero muy caro Entonces ella no compró nada Eso sí le gustó este saco Le encantó, pero valía 70 euros Y ella me dijo, no mamá Otro día Y se compró mejor unos zapatos Otra basílica divina Dios mío Uno admirar el trabajo de los artistas Cómo antes trabajaban tan bonito Cómo trabajaban con mejores materiales Cómo el arte se expresaba de esa forma Eso me parece fascinante Y las calles en Roma, Dios mío Los edificios son muy lindos Las calles muy concurridas Pero es un caos Que uno puede sobrellevar Encuentra también uno muchas calles tranquilas Y como hay tantos monumentos En casi en cada esquina Una iglesia Entonces uno se entretiene Encuentra muchos lugares lindos Para admirar Estar en la Plaza del Popolo Esta plaza nos gustó muchísimo Porque por lo grande Pues uno tiene mucho espacio Entonces mis hijos jugaron Había como muchas ventas Hay ambulantes Muchas cosas Y por no mirar Que la gente vende cosas curiosas Y así alrededor Tiene monumentos lindos Edificios bonitos Iglesias preciosas Y lindo el paisaje Nosotros agradecidos Con Dios Con Dios y con la vida Por esos regalos maravillosos Por estas oportunidades únicas También tiene unas calles De mucho lujo Donde están todas las tiendas de lujo Donde uno queda asombrado Con tantas marcas Y es más asombrado aún De ver tanta gente Que las compra Que las puede comprar Y conocimos La bella Fontana de Trevi Que es una obra maestra Del barroco romano Y tiene una fuente Que se dice Que si uno tira una moneda Se le cumple el deseo Así que Charlie tiró monedita allá Nos encantó esta fuente Después estuvimos en la noche ahí Se reúne mucha gente Es divino Se siente una energía muy chévere Me encantó esta fuente Fue un regalo Conocerla Y ese día fue muy especial Porque cerca de la Fontana Encontramos un restaurante Típico italiano Que comimos delicioso Así sencillito Pero que delicia Aquí hacen la carbonara muy diferente Pero vea yo me comí Un plato típico romano Y uy Dios Que delicia Y en la noche Roma en la noche Es encantadora Hay mucha gente En la calle Mucho ambiente Muchos locales Para uno ir a comer A disfrutar Así que nosotros caminamos Por Roma Por todo lado Solo pagamos Transporte el primer día Como para conocer El bus turístico Que le da uno un tour Y ya Y ya llegamos aquí Y tuvimos suerte Que encontramos Restaurantes pequeños Cómodos Tranquilos Con una buena atmósfera Me comí unas sopas deliciosas en Italia Mis hijos comieron pizza Vea me compré un rodillo Para hacerme masajes Nosotros el primer día en Roma Fuimos al Vaticano Pero la verdad es que teníamos que volver Porque es muy lindo Entonces uno pasa por el puente Del río Trevia Que es un río ancho Tiene unos puentes divinos Y vea Llegamos a disfrutar el atardecer Así que fue muy especial Gracias a Dios Por esos paisajes tan bellos Ver acá Todo lo lindo El Palacio de San Ángelo Y todo lo bello que tiene esta ciudad Es fascinante Y el atardecer A mí Me hizo muy feliz Y el caos Del tráfico En esta ciudad Yo creo que Yo a ella no podría conducir carro Es una locura O sea Esto es como parecido a Colombia Yo creo que Italia En muchas cosas Se parece mucho a Colombia Mi opinión personal A los policías Aquí también les toca duro O sea A mí no me gustaría Pararme en la carretera Y que me pasen esos carros Ahí tan cerquita No, eso no me gustaría Mucho tráfico Mucha gente Pero aún así Vale la pena Visitar Roma Divino Y el Vaticano Y el Vaticano Tiene su encanto Estuvimos cuatro días En Roma Y se nos fueron volando Los días se nos hicieron muy cortos Por eso nos tocó quedarnos Hasta la noche Por ahí caminando Disfrutando Del ambiente romano Como estábamos central En la estación de Termini En Roma Entonces podíamos ir caminando Al centro histórico Y en la noche También volver caminando Son más o menos Unos tres kilómetros Pero uno va caminando despacio Entonces es romántico Roma en la noche La verdad mi hija Mi hija bella También me ayudó a hacer videos Me ayudó tanto Esa niña Me ayuda mucho En muchos aspectos En cómo coger el tren Estar pendiente de todo De cuidar a sus hermanitos Regresando a la casa Vea tuvimos un paseo espectacular Ya cerca de Florencia Donde empieza así la Toscana Esos paisajes Vea gracias a Dios Por estos atardeceres Tan bellos Gracias Dios Porque es muy generoso Es muy bueno Nos permitió conocer Una ciudad hermosa Y regresar a Munes Que es donde vivimos Sanos y salvos Gracias a Dios Gracias infinitas Y nosotros regresamos Y ya el otro día Ya era el 31 de octubre Entonces yo salí Un poquito al vecindario A ver cómo estaba La vaina Y estoy por aquí Con Carl Estamos recolectando dulces Por el día de Halloween Estamos dando un recorrido Emily está con amigos Charlie también con amigas Estamos solitos Estamos solitos Entonces estamos ¿Qué estamos gritando? Carl ¿Cómo estamos Diciendo a la gente? Sí, sí Sorasaures Sí, sí Sorasaures Eso estamos gritando Y nos ha ido muy bien Miren que a mí Esta fiesta de Halloween A mí no me gusta Pues no estoy enseñada Yo fui criada Como En la iglesia cristiana Entonces esto No se celebraba Pero a mis hijos A ellos les gusta Entonces yo los acompaño A que pidan dulces Y a mirar la decoración De las casas Nosotros salimos A chismosear Emily se fue Con amigos ya grandes De la edad de ella Charlie también Entonces estoy yo Solita con Carl Ya hemos visitado Varias casas Y la gente está muy amable Y hoy tenemos Mucha suerte Porque el clima Está bueno Está frito Vea, estamos bien abrigados Yo tengo un chaleco Reflectivo O reflector Para que me vean Y no está lloviendo Entonces estamos por acá Caminando Y mirando la decoración Y pidiendo dulces Y les cuento Que a mí me aterra Que a mi hijo Esto no le cause miedo Cuando yo era niña Yo era muy miedosa A mí esto Me causaba terror Y mi hijo No, le parece Le parece Está entretenido Pero a mí Me parece Eso terrible Y vea, hoy Me fui de paseo Con mi hijo Me fui a disfrutar El solecito El buen clima La luz Que hay en el otoño Tan especial De ver el color Que tiene el color Que tiene el paisaje El contraste De los árboles Con el cielo Con el cielo Que las personas ayuden Que las personas ayuden Yo también estoy dispuesta A ayudar Que muchas personas ayuden Para que las personas Puedan organizarse Lo más rápido posible Estoy con Carlitos En el parque Él ya está encontrando amigos Trajo un carrito No trajo un bote Un chip Tampoco un barco Y entonces claro Se traen juguetes Y los niños Le acercan a mirar Y a jugar con él Hoy lo iba a llevar Al zoológico Pero fuimos Y no había parqueadero Eso había Muchísima gente Entonces yo le dije A Carlitos Nosotros vivimos Cerca del zoológico Entonces otro día Vamos Vámonos para el parque Me dijo Sí mamá Vámonos para el parque Y por aquí estamos El día está espectacular Ajá Y los días así De otoño Son maravillosos Y como también Necesito momentos Conmigo misma Vean Me fui A uno de mis lugares Favoritos Y así va terminando Este viernes maravilloso Regresamos a la casa Bañé mi niño Porque él se empuerco Tanto con arena Se mojó Entonces lo bañé Se acostó a dormir Un ratico Y Charlie Está haciendo tareas Porque ya la amiguita Se fue Y yo me vine A dar un recorrido Por este bello paraíso A dar gracias a Dios Agradecer Agradecer a Dios Porque Dios Es muy bueno Es muy Misericordioso Y ahora me devuelvo Ya di mi recorrido Ya di gracias En este templo bello Y ahora me voy a hacer la comida Y a compartir con mis hijos Para ustedes Feliz fin de semana Que Dios los bendiga Que los guarden Que las personas que están teniendo un momento difícil Que Dios les dé mucha fortaleza Les dé mucha sabiduría Y a los que están muy felices en este momento Que Dios les alargue la felicidad Para ustedes saluditos Desde este bello paraíso Gracias por ver mis videos Gracias por comentar Por dar me gusta Muchas gracias Les agradezco mucho su apoyo Y vea Ahí les cuento como me va En este bello paraíso Saluditos Nos vemos en un próximo video Chao